¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más en su canal Dante Steam. Estamos jugando el evento en Singapur. Aventuras voladoras o volátiles o algo por el estilo. Buscando los Chinese de los Pikachus de globos morados y camisa morada. Ya nos salió el de globos morados en la principal y en la bendecida. Vamos a atraparlo, que lo hemos logrado macho. Lo ha logrado. Ese loco hijo de puta lo ha logrado. Muy malo de ahí ves, pero es Shiny cierto? Gracias por no quererte quedaré Pikachu. Asústame, asústame bebé. Ok, vamos a revisar si sí o si no, o si nos engañó. Ahí está. Ya lo saben, ya tenemos uno para regalar, porque lo tenemos repetido ya. Entonces ya tenemos un Shiny con globos de regalo para regalarlo aquí en el canal, como lo hacemos siempre señores. ¿Cómo lo hacemos siempre? Vamos a tapar este KeyBron. Ya lo sabes, déjame aquí en la caja de comentarios si tú viniste a jugar el evento a Singapur. Yo llegué cansado, pero llegué a jugar, la neta. Este, aterricé hace una hora aquí en Singapur y dije no, de una vine a jugar, vine por el Shiny y bueno ahí está. Aquí por aquí anda mi amigo KeyBron y el Chevy. Los hamburguesillas que nada, la patrona, bien. Sale, saludos. Sí, aquí andamos en chinga amigos. Este, venga, déjame aquí tu comentario si ya atrapaste también a Shiny. Vamos a continuar con el directo para desvelados. Dice, no lo sé, parece falso. Miguel Go.